qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar de el futuro sucesor del fiat punto que va a llegar precisamente en dos años más es decir 2023 y bueno vamos a hablar de aquello bueno como sabemos desde la marca fiat es desde que la marca fiat decidiera poner punto final a la producción de su modelo punto en el año 1018 la compañía automotriz italiana estuvo huérfana dentro del segmento b y sus principales éxitos se deben a los modelos 500 y panda que son representantes del segmento a ya y eso que se estaba y eso que están basados en vehículos que se dieran que se dieron a conocer originalmente respectivamente entre los años 2007 y 2011 sin embargo la situación cambiará dentro de no mucho tiempo porque la casa automotriz italiana ya tiene un mente un digno sucesor del modelo punto se dice esto ya que durante una reciente presentación estelantis lo que anteriormente era fca y psa no solamente dio a conocer sus planes de futuro con respecto a las italianas alfa romeo lancia y también a la francesa de ese sino que además además anunció que fiat va a lanzar un nuevo automóvil del segmento b para el año 1023 este coche va a utilizar una plataforma común de forma que todas indicar que será la arquitectura cp cmp la elegida para dar vida al sustituto el punto el cual será una máquina que llegará con trenes de potencia electrificado ya sea ya sea de manera mild hybrid o un híbrido convencional a parte de eso se espera que exista una versión 100% eléctrica que llegue para el año 1024 hablando del modelo punto la primera generación diseñada por giorgetto yullaro se lanzó en el año 1993 reemplazando al legendario 1 estaba disponible en carrocería de 2 3 y de 5 puertas convirtiéndose en un modelo completamente exitoso que vendió más de 3,4 millones de ejemplares la segunda generación con un estilo evolutivo pero más nítido lo siguió en el año 1999 y estuvo disponible dentro del mercado hasta el año 1004 que que vendió un total de 2,96 millones de unidades bueno la tercera y última generación que debutó en el año 1015 fue nuevamente dibujada por el mismísimo giorgetto yullaro y se caracterizó por un diseño más maduro poseía faros redondeados inspirados en los modelos de la marca macerati que también pertenece a estelantis al igual que fiat a la vez que conservaba las luces traseras distintivas en posición alzada si bien comenzó su vida como grande punto entre los años 2005 de 2009 fiat lo rebautizó como con el nombre punto evo entre los años 2009 y 2012 y luego punto entre los años 2012 y 2018 las las posteriores décadas introducidas además de aparte de los cambios estéticos durante su ciclo de vida recibió una sección interior rediseñada y distintas opciones mecánicas incluida una versión abarth esta venía acompañada con un chasis optimizado una imagen mucho más atractiva y poseía una mecánica turboalimentada que tenía como potencia 108 caballos el punto de tercera generación logró matricular un total de doscientos coma dos coma sesenta y siete millones de ejemplares antes de que el modelo se expidiera de manera definitiva en 2018 sin un sucesor planeado para ese entonces aunque ahora todo cambió y con esto me despido adiós como y fuera chao